La gira récord de ventas en todo el mundo regresa a Buenos Aires. Llega Dante Gebel con Presidente Tour al Movistar Arena. Te vas a sorprender. Humor, lágrimas y un mensaje al corazón. Presidente Tour con Dante Gebel en una noche estelar. 11 de abril. Entradas a la venta a través de movistararena.com.ar Presidente, ¿qué harías si fueses presidente por un día? ¡Oh! 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 ¡Eres el primero de las amantes! Ahí está. Y las banderas siempre listas a esta hora. Colombia, Honduras, Ecuador, República Dominicana, Nicaragua, Panamá. Ahí están todos representados en estas banderas. En estos emblemas que representan los distintos países. Porque aquí, aquí está el crisol. Aquí está la diáspora del mundo. ¡Qué lindo que no aflojen esos aplausos! Hay banderas que hace tiempo no veía. Me encanta. Ahí están todos. Uruguay, Colombia, República Dominicana, Paraguay. ¡Todos! 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 ¡Que ese aplauso no decaiga! Mi querida Venezuela. Dios está en casa y hay gente de todo el mundo. Y estamos saludando de todo el mundo. ¡Gracias! ¿Cómo hacen para entrar esas banderas, digo yo? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. ¡Muy buenos días! Ahora estamos saludando a esa gente que nos espera, que no puede disfrutar la alabanza, la adoración, la experiencia. Siempre dicen, ¿y cuándo la van a pasar? ¿Y cuándo la van a pasar entero? Bueno, estuvimos pensando y nunca. Porque hay que... ¿Cómo querés que me quieran después? Pero no. La experiencia hay que vivirla. No, 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 no. Es como cuando alguien va a un parque y ustedes ven que van con el celular así, en un ride o en un... Entran a un juego y están con el celular mostrándole a alguien más. Yo digo, ¿por qué no lo invitó a ese alguien más? Y si no vino, ¿por qué se pierde la diversión por mirar a través de un celular? Entonces, a veces uno se pierde por tercerizar, por decir, el otro tiene que ver. Y yo sé que no todos tienen la posibilidad de llegar hasta California. Lo cierto es que la experiencia es algo que se tiene que vivir. Y sí, siempre la palabra, siempre parte del servicio y lo transmitimos. Pero la adoración, la alabanza es algo que no se puede explicar. Y aparte la pantalla suele enfriar mucho lo que realmente está ocurriendo. No le hace justicia a lo que sentimos. Y sentimos que el Señor está, ¿sí o no? Los que estuvieron acá de temprano, ¿sí o no? Es maravilloso. No se puede explicar con palabras, por eso hay que venir a vivirlo. Muy bien. Ya casi te voy a transmitir lo que creo Dios me dijo que te diga antes. Este que te voy a presentar es otro episodio, cortito esta vez, de nuestro trabajo misionero en Uganda. Hubo un reciente viaje hace poco, poco antes del de India. Y esta vez fue un intercambio cultural. Maravilloso ver a la gente africana, a los ugandeses, recibir la cultura guatemalteca, que le expliquen salvadoreña. Ver los que le enseñan corridos mexicanos. No, no se puede. Y después salir a la calle a limpiar la comunidad, cosa que no había ocurrido nunca. Y la frase, la voy a espulear, porque va a aparecer en varias ocasiones en las siguientes imágenes, es nunca habíamos visto gente blanca limpiando. Shockea. Porque ellos no tenían a ningún blanco. Blanco obviamente nos dicen a nosotros, por muy marroncito que algunos estén. Nunca vimos gente blanca limpiando. O sea, para ellos fue un shock de humildad, de sencillez. Eso se desfreía a nuestros equipos, a nuestros voluntarios. Y por supuesto, todos los chicos del colegio que salieron a limpiar la comunidad. Eso, entre otras cosas, más el intercambio cultural, cortito, pero no tiene desperdicio. Y además vamos a descubrir a una gran periodista. ¿Se acuerdan? Que hace un par de semanas yo les conté que había partido con el señor una muchacha de 36 años que estaba perfectamente sana. Ella era la encargada de enfermería. Aparentemente tomó un medicamento, lo cual no sabía que era alérgica. Y partió a la eternidad, falleció rumbo al hospital. Es la mamá de Perla, una chiquita que su sueño es ser periodista. Y nosotros tratamos de cumplir un poco en este video también ese sueño. Entonces, River, Uganda. Y tras esto te voy a transmitir lo que creo. Dios me dijo que te diga. Ahí va. ¡Gracias! 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 Salute to We salute River Amen We salute the teachers And this is what we say from Africa From the heart, everybody From the heart From the heart we do this And thank you for my team Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you so much Is everybody happy? Oh yes Is everybody happy? Oh yes Is everybody happy? Oh yes Raise your hands Oh yes We have this we call caperucho Caperucho And we play like this Caperucho The teacher The teacher One Two Yeah Ja Vida México ¡Viva! 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 ¡Viva. ¡Viva! 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 Hola, soy Perl y hoy voy a preguntar preguntas. Hola, soy Perl, voy a preguntar algunas preguntas. Ok, stand right here. Perfect, there we go. Reporting from River School once again, I'm here in Perl. I came to ask some questions. How old are you? I am 12 years old. How many brothers and sisters do you have? I have six brothers and one sister. What is your favourite subject? I like science because it teaches us about human organisms and plants. What are living things? Living things are things which have life. Like people like you. And animals and plants and others. What is your favourite colour? Is he blue? Your favourite puppy? He's a puppy. Which colour? The colour. I don't know. Of the puppies. The colours which is brown and white, white. We are going to Kilin, our community. To make sure that where we are is kilin and we are staying in the kilin environment. Estoy muy emocionada con mis amigos por lo que vamos a hacer. El ejemplo que has hecho con nosotros, la DNA que está entre nosotros y nosotros es lo que estamos aquí para multiplicar por esta comunidad de Nyehanga. El equipo de School Plus River está haciendo esto juntos para hacer la comunidad que está creando. Me agradezco a River Church por lo que nos ayudamos. Es un trabajo muy difícil de arreglar todo esto. Pero estoy muy feliz. Go River Church. Today, some parents are just, they're losing their breath for seeing Muzungu doing this. It is not common to see a white guy cleaning. And you have cleaned our place and it has become clean. She has never seen white people cleaning. This going around and picking the dirt of town is affecting today and eternity. The school is doing good things for the community. I think now we have seen them cleaning the town. That's very good and we are really impressed. Back to Copper. And we shall also copy from this and do as it has been done for us. Since we need our school to be number one, our community should be number one. Our parents and Deanna should be number one. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for planting. Thank you. Thank you. Thank you. Ese caluroso aplauso va para todos los que siembran, los que son parte de esta iglesia maravillosa. Y le mandamos un saludo muy especial a esos chiquitos que dependen de nosotros, más todos esos maestros que vimos desfilar en un momento al principio del vídeo, que también son nuestro personal, no están allí de voluntarios, sino que son parte de nuestra plantilla de empleados también, y los sostenemos, viven ahí la mayoría. Entonces es un gran trabajo, nunca le podemos quitar el dedo del renglón, porque no es vamos a África, ayudamos una vez y ya, pintamos una pared y nos volvemos, sino que esta es nuestra responsabilidad, River School, así como River Home también en India y otros sitios donde gracias a Tu Semilla podemos seguir haciendo esto que es histórico, una iglesia hispana sosteniendo un colegio tan maravilloso y este año abrimos el High School, o sea el colegio secundario para no perder a estos chiquitos, o sea no perderlos en el sentido que se vayan a otro colegio, no tener que becarlos sino que sean ahí nuestro colegio, así que gracias por sembrar. Somos River, ¿estamos listos? ¿Sí o no? Muy bien. Un 4 de julio, fecha patria en la Unión Americana, pero de 1952, una mujer de 34 años se metió al agua y comenzó a nadar desde la isla Catalina hacia la costa de California, los que somos de aquí conocemos un poco la geografía de ese sitio, ella intentaba ser la primera mujer en lograrlo, cruzar desde Catalina hasta las costas de California, su nombre era Florence Chadwick, aquella mañana Florence sintió que el frío era muy intenso, la niebla era muy gruesa, que apenas podía ver los botes que iban a su lado para asistirla, la estaban viendo en vivo millones de personas por televisión nacional, en varias ocasiones los tiburones tuvieron que ser espantados con rifles, con disparos para proteger al único cuerpo que estaba en el agua, las horas pasaban, ella seguía nadando, la fatiga nunca fue un problema, sí el frío del agua que le congelaba hasta los huesos, casi 16 horas después ella pidió que la sacaran, su entrenador que estaba a su lado en un bote la animó para que no desistiera, pero al mirar ella hacia la costa californiana todo lo que podía ver era una nube espesa, de manera que ella unos minutos más tarde dijo no puedo más y efectivamente la sacaron del agua. Solo horas después cuando su cuerpo comenzó a descongelarse sintió el shock del fracaso, la sacaron del agua justo cuando estaba a media milla de la costa californiana, media milla y se dio cuenta que lo que la había hecho fracasar no había sido ni la fatiga ni el frío, sino que lo que le había tapado la meta fue la niebla, entonces le dijo a un periodista si yo hubiese visto la tierra, yo sé, estoy convencida, persuadida que lo habría conseguido, pero no podía saber cuánto faltaba, entonces la niebla cegó su razón, sus ojos y su corazón, si hubiera sabido lo cerca que estaba podía haber perseverado, pero perdió la perspectiva, literalmente perdió la perspectiva y se hundió. Entonces yo digo que hay ciertos momentos en la vida en los que llega la niebla de algún modo y perdemos de vista la orilla, la meta, lo que nos habíamos propuesto. Cuando la niebla es espesa es muy fácil perder la perspectiva y creemos a veces que las cosas son peores de lo que realmente son, nos rendimos y después culpamos a la niebla por sentirnos que hemos abandonado, que desistimos, que bajamos los brazos, que nos rendimos y alegamos, bueno, es que yo no tenía intenciones de rendirme, pero la vida fue injusta, hizo que fuera imposible seguir adelante, bueno, yo no quería renunciar a mi familia, pero después de lo que hizo mi cónyuge no me dejó opción, no me quedó otra. Otro dice, bueno, no quería renunciar a mi sueño de empezar este negocio, pero este gobierno actual me está liquidando, o cierro o no puedo saber cómo voy a seguir adelante. Bueno, no quería renunciar a congregarme en venir a la iglesia, pero mi pastor ni siquiera sabe quién soy y aparte en esa congregación nunca me dieron el amor que yo estoy buscando y que necesito. Entonces, a veces culpamos a la niebla de darnos por vencido y en medio de las circunstancias dolorosas perdemos la fe, que es la única razón por la cual la mayoría de las veces no podemos llegar a la otra orilla, no vemos tierra. Y eso viene a colación porque ninguno de nosotros somos amigos de la incertidumbre, no nos enseñaron a caminar hacia lo desconocido, nos dijeron que el que camina sin tener un mapa o una meta es un improvisado y nosotros no queremos ser improvisados. De manera que sin un GPS, sin un GPS, tendemos siempre a rendirnos. Entonces, siempre que emprendemos un viaje en cualquier orden de la vida, queremos estar seguros que sabemos que vamos a llegar. Nos pasa cuando subimos al auto que confiamos que un satélite que está en el espacio le habla a una computadora que está en nuestro auto y van llegando las indicaciones paso a paso, giro a giro, siempre con suficiente antelación si no nos enfadamos, de modo que ni siquiera nos haga falta pensar. Yo sé que hay gente acá como este servidor que pone el GPS para llegar a su propia casa hace 30 años porque no quiere pensar. Una voz femenina, gentil, sensual, delicada y con acento español nos dice por favor, tenga bien conducir sobre el carril de la derecha y tome la próxima bifurcación hacia su destino final que está a vuestra izquierda. ¡Oea! Otros tienen un tipo que les habla, no sé, según. Pero en nuestra vida muchas veces tenemos que mantener el rumbo incluso cuando no sabemos dónde vamos. Ojalá fuese como conducir el automóvil. Y pensemos, digo, en todos esos momentos cuando quisimos saber más detalles de nuestra vida para no tener que estresarnos para dónde íbamos y no teníamos detalles. La vida real no funciona así. Ojalá tuviéramos un pronóstico de la vida como es el pronóstico del tiempo que en el celular podemos ver desde qué hora hasta qué hora va a llover, cuándo sale el sol, si hay viento. No funciona así en la vida real. No funciona en ese momento desgarrador de la pareja que mes tras mes ve un símbolo negativo en la prueba de embarazo mientras que el calendario cronológico sigue avanzando sin piedad. No funciona para la empleada que trabaja incansablemente, arduamente para conseguir un aumento y pasan los años y sigue ganando lo mismo y nunca logra un ascenso, es invisible, no la ven. No funciona para aquellos que pasaron, qué sé yo, las cuatro décadas de vida, los 40 años y todavía están esperando encontrar a esa persona especial que no llega nunca. O sea, ningún satélite nos dice a dónde debemos doblar en las situaciones que realmente importan en la vida. Y sin duda los caminos de la vida son pedregosos a veces, confusos, vive lo suficiente y vas a saber que a veces son más extensos los caminos que cuando pensábamos que íbamos a salir a la ruta iban a ser más cortos y nos damos cuenta que no. Y lo que es peor, muchos de esos caminos, hablo de la vida, están muy poco señalizados y en ocasiones somos como esta nadadora, como Florence, no sabemos cuánto nos falta y seguimos a ciegas. Yo estaba buscando, cuando preparaba este mensaje, referencias bíblicas en relación al tema de las carreras, de las maratones, y me sorprendí de cuántas veces las carreras y las maratones se mencionan en las Escrituras. Estamos familiarizados con las carreras que se mencionan en hebreos y en algunas cartas de Pablo. Era algo muy característico esto de las carreras, de la competición entre los griegos. Y los escritores se dieron cuenta de que las carreras eran la metáfora, la hipérbole perfecta, porque el principal objetivo de una vida es llegar siempre a una meta determinada, en lo que sea. Y las carreras exigen preparación, disciplina, esfuerzo, entrenamiento, dieta especial. Y por supuesto, hay un premio que les espera a aquellos que corren bien la carrera, descrito en la Biblia como una corona incorruptible. Pero yo leía que incluso el Antiguo Testamento, mucho antes que los griegos aparecieran con su fanatismo por las carreras, David describe en el Salmo 19.5, dice, el sol se alegra cada mañana como un gran atleta ansioso por correr la carrera. O sea, es una metáfora muy usada. Samuel nos cuenta que los reyes alardeaban de su poder poniendo soldados que corrían por delante de los caballos. Eran corredores que eran más rápidos que los jinetes incluso. Y en Eclesiastes, Salomón comenta que la carrera no siempre es ganada por el corredor más rápido. Y esto fue, lo dijo Salomón, mucho antes que José Alfredo Jiménez compusiera el rey y lo hiciera famoso el mismísimo Pedro Vargas o Luis Miguel, ¿no? Antes que se hiciera famoso. La carrera no es de los más rápidos. También me dijo un arriero que no hay que llegar primero si no hay que saber llegar. No solo en África aprenden, yo también aprendo las cosas mexicanas. Entonces, no es solamente llegar primero, hay que saber llegar, como dice la canción. Y yo he contado en varias ocasiones que cuando cursaba el colegio secundario, un colegio alemán, Werner von Siemens, solíamos competir en distintas disciplinas deportivas con otros alumnos de otros colegios, como Ford, la empresa automotriz que tenía a sus alumnos, Flandria, que en ese momento era una fábrica algodonera de Argentina. Y recuerdo haberme inscrito en algo llamado carrera de teas o carrera de antorchas. Y yo siempre fui delgado, o sea, de entre las pocas virtudes que tuve que nunca fui. No me recuerdo una época en que estaba muy hinchado. Como siempre fui, peso lástima, yo supuse que mi genética iba a eximirme de entrenar. Entonces hice caso omiso al entrenador cuando dijo entrenen, prepárense para la carrera de resistencia. Yo asumía que podía y sabía correr rápido. Así que mientras mis compañeros entrenaban durante todas las semanas, yo descansaba en la lógica que solo se trataba de correr sosteniendo una antorcha. No hay mucho misterio. Tenía que sostener la antorcha y pasársela a mi compañero. No puede ser tan difícil. Yo había corrido más que eso en toda mi niñez, evitando un chanclazo de mi mamá. Entonces llegó el gran día y estaba en el segundo puesto, segundo puesto de la pista, unos 300 metros de la línea de salida. Línea de salida, mi amigo, 300 metros más acá, el equivalente a tres cuadras, estaba yo, para recibir la antorcha de mi compañero de equipo, mientras que en la pista contigua, paralela, hacían lo mismo nuestros contrincantes, nuestro equipo rival. Solo el disparo de largada y mi compañero corrió sus 300 metros hacia mí, regulando su ritmo, manteniendo la respiración, trotando. Yo no entendía por qué iba tan lento. La antorcha tenía que llegar a destino, no era quien llegaba más rápido. Hasta que me entregó la TEA y en ese entonces yo salí como un correcaminos endemoniado. Yo salí y ahora tenía que recorrer mis 300 metros. Pero no calculé la resistencia, ni la respiración, tampoco regulé la velocidad, por lo que comencé a sentir un fuerte dolor en la ingle. Yo no sabía que tenía ingle hasta ese día. De verdad. Comencé a minorar el paso, pero ya era tarde. Yo sentí que me iba a morir ahí con un ataque de ingledicitis en medio de la pista. Así que tomé una decisión. Egoísta, arbitraria, pero la que me pareció más sabia en ese momento. Me senté en la pista con mi antorcha en la mano hasta que se me pase el dolor. Y desde las gradas, todo mi colegio empezó a gritarme que me levantara, que continuara la carrera. Yo no me podía mover, tenía un dolor que me mataba. Así que a los 100 metros, yo ya había recorrido 100, me faltaban 200, me senté en la pista con mi tea. Cuenta la leyenda que mi compañero que me esperaba 200 metros más adelante todavía sigue allí, esperando que yo llegue. Ya vete a casa nomás, no creo que llegue, mijo. Han pasado más de 40 años. O sea, saber llegar, eso es correr. Y la vida es una maratón donde hay que saber llegar. Pero cuando comenzamos, siempre lo hacemos con ímpetu, con brío, con vehemencia, con fogosidad, ardor, espíritu, vigor, vitalidad, rebato, hasta que aparece el dolor en la ingle. Y en algún momento el desafío de correr nuestra carrera se reduce a lo siguiente. Si nos vamos a rendir y nos vamos a sentar en la pista, o vamos a seguir adelante, como sea, con dolor o sin dolor, como nos recuerda el sabio de Eclesiastes, la velocidad por sí sola no es una garantía. La carrera, dice el sabio, no es siempre para los rápidos, ni la batalla para los más fuertes. Y los que suelen ganar no son los que van primero, sino quienes se niegan a rendirse. Los que dicen, voy a continuar como sea. Entonces, el escritor de los hebreos nos invita a correr con perseverancia. Caramba, que la palabra se nos escapa a veces entre los dedos como arena mojada. Perseverancia, la carrera que tenemos por delante. Fíjate que podría haber dicho córrela con velocidad, córrela asegurándote de que dejes bien atrás a tus rivales. Él dice, perseverancia. La palabra en griego para carrera es agón. Agón, como suena. De ella proviene nuestra famosa palabra española, agonía. O sea, la palabra indica que la carrera que tenemos por delante, la vida, es una carrera asignada que no es divertida todo el tiempo. Que la vida no es un paseo turístico. Tener hijos no lo es. Ser hijo no lo es. Casarse no lo es. Estar de novios no lo es. Viajar por el mundo, tener vacaciones, nada de eso es necesariamente siempre divertido, 100% feliz. La vida no es un trote por la playa. Es correr hasta que nos duela el costado, los pulmones quemen, nuestros músculos comiencen a calambrarse, a entumecerse y uno tiene que continuar. Caramba, si lo sabrán las mamás. ¿Qué hubieses dado cuando eras una mamá jovencita? No hablemos de las que ya fueron mamás con cierta edad, pero cuando eras veintitán, tenías veintitantos años y te tocó ser una mamá novata, jovencita, con toda la vida por delante. ¿Qué hubieses dado por tener un respiro de dos años? No que dejaste al bebé veinte minutos para poder orinar en paz. Dos años, me lo cría dos años. Lo vengo a buscar, vecina, dentro de dos años. Necesito divertirme un poco. No, era seguir y seguir y seguir. Los hombres que tuvieron que salir a poner el pecho al hogar, a sostener el hogar porque había que comprar pañales y había que reponer mercadería y ser proveedores. Hay que seguir, hay que seguir con ganas, sin ganas. Yo hace poco leía la estadística, una estadística que arroja que el 70% de los que son llamados a servir a Dios renuncian antes de producir el mayor impacto en sus ministerios. Cuando podían transmitir su sabiduría, los que aprendieron generalmente renuncian, se dan por vencidos. Son la gente que se olvida que cuesta no menos de 30 años hacer un éxito de la noche a la mañana. Un éxito de la noche a la mañana cuesta 30 años. Lo que pasa es que la gente después ve el éxito. Dice, ay, qué suerte que tuvo esta o este. Está tocado por la varita y no sabe lo que tuvo que pasar. No podemos pretender el Jordán ignorando 30 años de carpintería. Uno quiere el llamado y ya salir al Jordán y a veces esa perseverancia es la que nos va a llevar a esa visión completada. Entonces, a ver, la manera en que nos mantenemos en la pista va a determinar los parámetros de longevidad en el ministerio, en la vida, en el propósito asignado. La Biblia dice que nunca podemos elegir el nivel de dificultad el tipo de pista que vamos a correr, los obstáculos que vamos a tener como los videogames. Que uno dice, primero voy a poner un nivel más o menos fácil y después cuando le agarro la mano pongo un nivel más difícil. La vida no es así. No sabemos qué nivel nos va a tocar. Si dependiéramos de nosotros, correríamos en una playa tropical, con todo el camino en bajada. Qué lindo que es correr en bajada. Pondríamos oasis de agua a lo largo de todo el trayecto. Nos colocaríamos auriculares con la banda sonora elegida. Cuando vivía en Miami yo solía andar en bicicleta todos los días durante horas, todas las noches, porque era todo terreno llano. Apenas llegué a California salí a la montaña, regresé a los 10 minutos con la bici y un pulmón en la mano acá. Colgué mi bicicleta e hice un juramento nunca más. O quitan la montaña o no ando más. Entonces, a veces esperamos que la vida sea una carrera divertida, placentera, porque decimos bueno, pero al fin y al cabo estamos corriendo con Jesús. Bueno, pero no nos olvidemos que para algunos la finalidad de la carrera es evitar la fatiga, los obstáculos, el sudor y no se puede. Las subidas empinadas en la vida son parte del plan. A mí me gusta preguntarle a la gente donde voy qué cosas cambiarían en su vida si es que pudieran. Es una pregunta que suelo hacer también en las conferencias. ¿Qué cosas cambiarían en su vida si pudieran cambiar? Una, un par. Y las respuestas que obtengo siempre tienen el tenor del agobio, de la fatiga, del ahogo, de la zozobra. Nuestro hijo está perdiendo la batalla contra el cáncer y estamos muy enfadados con Dios. No entendemos por qué Dios lo permitió. Llevamos menos de cinco años de matrimonio y ambos tenemos ganas de arrojar la toalla. No sé para qué nos metimos en esto. Ella ha estado enferma durante años, los médicos no dan con la patología y lo único que sabemos es que todos los días empeora. Amamos a nuestro hijo que tiene una discapacidad, lo amamos así como nació, pero a veces estamos tan abrumados, tan desanimados al saber que no vamos a disfrutar la normalidad de otras familias. Otros dicen me siento invisible, otras dicen me siento invisible para mi marido, para mis hijos, lo que sea. Ella ve un futuro de deudas que nunca se van a terminar, él no puede salir de la depresión, ella no logra conseguir un empleo, él está seguro que nadie lo va a amar. O sea, todos tenemos, podría seguir, pero todos tenemos nuestra propia historia. Y muchos, mucha gente luego de años de peregrinar cristiano, sea cual fuera su estatura espiritual, haga lo que haga, llega a ese punto, a ese punto de inflexión, en el que ya no tienen fuerzas, ya no tienen ganas, no tienen energías para continuar, dicen hasta acá, y se sientan con la tea en el mío de la pista. Y esto le pasa a maestros, a obreros, a profesionales, a clérigos, todos llegamos a un momento en nuestras vidas en que queremos rendirnos, y el que diga, yo a mí nunca me pasó, es porque todavía no vivió. Vive lo suficiente y llegarás a su momento en que te quieres rendir, en cualquier área de la vida. El preciso instante, diría la del GPS, es el preciso instante en que perdemos de vista la costa, en que perdemos de vista el propósito por el cual nos enrolamos en esta carrera. Pasan los matrimonios, pasa cuando decidimos ser padres, pasa cuando nos, le decimos sí al llamado de Dios, en un momento perdemos la costa y decimos, hace sentido lo que estoy haciendo. yo no sé si alguna vez intentaste armar un rompecabezas sin el modelo de la caja, porque en la caja en la portada aparece cómo va a quedar la figura, si son unos gatos, si es un paisaje, si es una suegra huyendo, pero siempre es una figura. Cuando era niño teníamos en casa varios rompecabezas en casa para días de lluvia especialmente, excepto que alguien tuvo la genial idea de tirar todas las cajas porque ocupaba un lugar. Entonces estaban en bolsas de plástico cada rompecabezas y no sabíamos si esas piezas eran de este rompecabezas o del otro que se habían venido sin querer a este. Entonces yo a veces decía voy a lograr ensamblar algo y ensamblaba un par de piezas fáciles pero me frustraba porque no tenía modelo para comparar. Entonces volvía a meter todo en la bolsa plástica. Entonces es fácil rendirse cuando tenemos un par de piezas pero no tenemos la imagen final completa para comparar. La imagen final completa es la guía para atravesar todo el proceso. Nos muestra hacia dónde vamos. Ojalá quienes cursan la universidad pudieran tener una imagen del diploma. La tienen en la imaginación pero imagínate que alguien fuera al futuro y regresara al presente y le dijera acá está el diploma de lo que te vas a ganar. El certificado de tanto sacrificio. este es el negocio que vas a montar cuando termines. Si uno pudiera ver los resultados nos da la seguridad que todo se va a entrelazar de una manera que va a hacer sentido. El autor de los hebreos lo explica de la siguiente manera dice ahora bien la fe es la garantía la garantía te garanto que eso que estás esperando va a pasar la garantía de lo que se espera eso es la fe la garantía la foto la certeza dice seguridad de lo que no se ve la seguridad de lo que no estás viendo así hace una cocinera un cocinero tiene la seguridad de que mezclando los ingredientes correctos va a quedar un buen un buen plato no puede cocinar sin la fe es la certeza de lo que espera que van a degustar sus comensales la fe es una herramienta que nos hace ver lo que todavía no podemos ver naturalmente entonces por definición la fe es la confianza que seguimos creyendo que todas las piezas en nuestra vida van a encajar de alguna manera incluso si no tenemos una imagen final de modelo en la mente porque puede que haya gente acá que diga yo no me imagino nada de mi futuro yo veo caos yo no sé cómo esto va a terminar bien ojalá tuviera la caja del rompecabezas para ver bueno la fe es no necesitar la caja es decir yo no sé cómo va a encajar pero alguna figura va a salir es creer que Dios tiene un propósito aunque la niebla ahora no me deja ver la costa divisar la orilla aunque no vea nada decir yo creo que la orilla está allá sí o no no la vemos pero confiamos en esa orilla yo te voy a contar algo interesante aquí en River tenemos un equipo de pastores muy buenos muy efectivos que suelen hacer visitas a los miembros que están hospitalizados si nos enteramos inmediatamente cualquiera de nuestro equipo pastoral va a visitarlos pero te voy a confesar algo tú no quieres verme a mí en la habitación de tu hospital porque por razones de tiempo hemos decidido delegar varias responsabilidades y si voy yo a visitar a alguien es porque la situación lo amerita o sea que es muy grave entonces los pastores de nuestro equipo hacen un muy buen trabajo ellos saben que si la situación es muy grave me dicen podrías venir creo que tendrías que venir entonces esto es lo que quiero que te graves si te internas por una cirugía menor como hacerte una liposucción abdominal o un injerto de cabello y cuando te despiertas de la anestesia yo estoy junto a tu cama no te alegres no es buena noticia no fui a ver cómo te quedaba el cabello cómo bajó la panza no fui estoy ahí porque algo terrible ocurrió durante tu liposucción quizá algo de la grasa corporal se fue al cerebro injertaron cabello en algún sitio que no debían quiero que entiendan que si estoy ahí es para que hagamos una última oración ¿está? ay ¿cuándo venía el pastor Dante? para que te los si estoy ahí extrema unción hace poco yo estaba de gina y tenía que oficiar vía streaming la despedida de esta tierra de la mamá de una querida hermana de la iglesia no sé cómo estaba de viaje me propusieron hacerlo allí que todos los familiares tienen de alrededor de la cama pocas horas antes ¿no? y sabían que se trataba de las horas finales de esta señora y aunque yo estaba en otro país en una sala aislada que pedimos en el hotel yo pude percibir el panorama del dolor del llanto de la desazón de los interrogantes sin respuesta que ocurre siempre sea la sea quien sea quien se esté yendo y la edad que tenga y muchos de esos familiares que estaban allí alrededor de la cama no eran cristianos pero me oyeron con mucho con profundo respeto y yo he aprendido lamentablemente lo he aprendido con la edad hubiese querido saberlo de joven que a veces lo mejor que podemos hacer en esos casos es no ametrallarlos con versículos bíblicos es muy raro que yo vaya y le diga dice la palabra dice la biblia sino solamente estar con ellos y compartir su dolor llorar con los que lloran de verdad y en ese instante mientras que yo les hablaba algunas palabras y compartía el dolor vino un pensamiento a mi mente dije aquí en este tipo de momentos es cuando realmente nos damos cuenta si creemos lo que afirmamos creer si creemos lo que predicamos creer en esos momentos es ahí en los pasillos de un hospital alrededor de una cama de un moribundo en la grama de un panteón cuando tenemos que confiar que la imagen completa existe en alguna parte aunque ni siquiera la vamos a ver nunca de este lado del sol y tenemos a veces la vida nos deja con unas pocas piezas en la mano que no concuerdan entre sí que no forman nada pero no hablemos solo de la muerte sino de otra solicitud universitaria rechazada otra beca que te dicen que no una entrevista más de trabajo que no te llaman a pesar de que te lo promete otra relación sentimental que tampoco termina en matrimonio otra cita médica si no es un diagnóstico a favor exactamente en el momento en que la niebla nos quita la visión de la costa es cuando uno por primera vez redefine el significado de la fe si no redefinimos lo que es la fe nos vamos a rendir a media milla de la orilla la fe que nos da la confianza para seguir creyendo y el valor para no rendirnos no es la fe en la circunstancia tengo fe de que se va a levantar de la cama tengo fe de que se va a sanar no a veces necesitamos la fe en el carácter de Dios en la soberanía de Dios Él sabe lo que hace hay una fe que nos libera bendita fe y hay una fe que nos sostiene y ambas son fe a veces la fe sana ¿cómo no? a veces la fe paga las deudas pero otra vez otras veces nos da algo más precioso la fuerza para soportar esos días en que no encontramos la sanidad o no estamos seguros de cómo vamos a pagar las deudas el lunes y aún así la fe está a veces la fe puede verse en una sala de espera con una esposa de rodillas orando por su esposo que entró al quirófano para que le extirpen un tumor y el médico sale y dice señora no hay tumor ¿cómo no hay tumor? y abrimos y no sabemos qué pasó simplemente no está allí no es coincidental con las radiografías no podemos explicarlo es un milagro así es como se ve la fe a veces lo hemos escuchado pero otras veces la fe también está en una esposa en un cementerio viendo como el ataúd de su amado desciende bajo tierra y ella tiene que tener fe para aprender a vivir en esa nueva normalidad yo sé que no me iban a decir muchos amines pero es fe también yo he visto ambos ejemplos y Dios estaba presente cada uno de ellos aquí hay padres que oraron con fe y sus hijos fueron liberados y también me consta que hay padres a los cuales yo tuve que oficiar el funeral de sus hijos y la fe lo sostuvo fe que libera y fe que sostiene cuando no vemos nada cuando no hay nada para llegar eso es fe a veces la fe se ve en un misionero que decide dejar la comodidad para ir a llevar el mensaje a una aldea lejana y pasa algo parecido a lo que veíamos recién en Uganda estalla un avivamiento en ese lugar y a veces la fe también se ve en la vida de otro misionero que deja las comodidades se va a una aldea similar y no lo dejan predicar y lo amenazan y pasa 20 años sin llevar a nadie para Cristo ¿por qué se queda? por fe entonces a veces la fe puede verse cuando alguien va a la oficina y le dice a su jefe yo no voy a mentir ni engañar a un cliente perdóneme porque va en contra de mis convicciones y va y se la juega y termina consiguiendo un ascenso le dice pero caballero wow que lección de vida y otra vez esa misma fe le hace que le peguen una patada en el trasero y lo echen ah usted no quiere mentir se va a tener que ir la fe puede verse en un matrimonio que logra reconstruirse o por alguna razón en un divorcio en el cual tienen que aprender a convivir y procesar esa normalidad ambos necesitan fe no es que este se cayó de la fe y este tiene más fe nuestra fe está puesta en Dios y en el cuadro final que nunca a veces vamos a ver del todo de este lado de la eternidad los antiguos murieron sin ver personalmente la cruz sin conocer al Mesías sabían que iba a venir un Mesías y murieron dice la palabra con la esperanza de que eso iba a ocurrir pero no lo vieron entonces cuando medimos la fe en el terreno espiritual en lo visible entonces no es fe o es Mary Kay Angway o Herbalife pero no es fe ahora incluí otro para que Herbalife no esté tan solo pero la 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 fe verdadera sigue creyendo incluso cuando las piezas del rompecabezas parecieran no encajar y la fe te sostiene no entiendo pero voy a seguir no sé a qué qué se trae Dios con esto porque no me tiene por qué explicar sus propósitos pero yo creo si no para qué cantamos soberano Dios soberano Dios significa rey Dios o sea esto no es una república es un reino él no es un presidente elegido democráticamente por cantidad de votos él es rey de reyes señor y señores hace lo que quiere y no hay quien le pregunte qué haces entonces el punto es que tradicionalmente se cree que la condena y ejecución del apóstol Pablo ocurrió bajo el emperador un emperador llamado Nerón nombre de perro pero más bien o de pizzería pero fue el nombre de un gran emperador allí fue donde Pablo fue decapitado y por tanto relevado de sus funciones del reino su tumba actualmente se cree que está en la basílica de San Pablo yo la conocí pero no hay indicios reales verídicos de que estuviera allí sus restos está extramuros de Roma ahora imagínate ahora Pablo pasando sus últimos momentos en la tierra escribiendo los últimos pensamientos que modelarían la era del cristianismo tal como lo conocemos hoy y ahí en el momento final de su vida él revela lo que hay en su corazón yo digo que uno revela el corazón siempre que está a las puertas de la muerte ayer yo hice una entrevista y le decía a la periodista nadie muere ateo me decía seguro hasta lo pusieron en el videograf en un título abajo nadie muere ateo porque le sorprendió le digo no nadie me dice no 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 yo soy ateo no vengas a orar ni rezar por mí mi deseo es que me coman los gusanos el más ateo dice orarías por la duda cuando está metiéndose en ese túnel todo el mundo pide una oración nadie muere ateo bajo fuego nadie porque es así cuando uno no tiene ninguna intimidación ningún miedo a nada ni nadie de este lado de la eternidad uno le pierde el miedo al que dirán cuando se está por morir que puede amenazar a un hombre moribundo que sabe en este caso Pablo a donde va que lo va a amenazar mañana te van a cortar la cabeza y por eso la policía toma muy seriamente las confesiones en los lechos de muerte porque dicen que esas palabras del que se muere suelen estar llenas de verdad por una cuestión de culpa cuando alguien se está muriendo la culpa lo obliga a decir la verdad hemos escuchado historias de confesiones a último momento donde el caballero le dice a la futura viuda que va a ser viuda en minutos que tiene dos hogares más que no se sorprenda cuando al lado del cajón aparezcan las otras dos y uno dice ¿por qué se lo dijo para amargarle la vida? es que la culpa no lo deja nunca sucede como en las películas que antes de morir el delincuente le dice a la policía no traicionaré a mis amigos nunca te diré a qué bahía llegará el cargamento de drogas te veo en el maldito infierno no pasa eso eso es película eso es cine boquea todo cuando se está por morir y desde el suelo de piedra de su celda Pablo es un hombre cuya sangre salpicaría todas las páginas de sus cartas de sus epístolas y nos explica él ahí en ese momento final que nuestro sufrimiento presente sea lo que sea que estemos pasando no es nada comparado con lo que vamos a experimentar en el cielo y Pablo tuvo mucho tiempo para pensar en la próxima vida el segundo este libro de Timoteo es la última carta que Pablo escribió antes de morir él está en una celda fría esperando insisto que su cabeza ruede por la arena a ser ejecutado y escribe su mejor prosa en la víspera de su ejecución pero las hebras más grandes de su sabiduría no están solamente escondidas en lo que él dijo sino en la manera en como lo dijo su mensaje a Timoteo es nunca abandones el juego es posible meter un gol siempre en los últimos minutos en el extratiempo es posible dar vuelta al partido le están enseñando a su hijo Timoteo su hijo espiritual lo que cualquier joven desearía escuchar de su padre nunca abandones y le escriben en la segunda carta de Timoteo 4-4 pero tú hijo sé sobrio en todo soporta 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 las aflicciones haz tu tarea como evangelista cumple el ministerio ok yo ya estoy listo para ser sacrificado ya está el tiempo de mi viaje mirá que linda metáfora no dice me voy a morir el tiempo de mi partida está cercano y por lo que a mí respecta yo peleé la buena batalla acabé la carrera guardé la fe no la perdí así que por lo demás yo estoy convencido que me está guardada la corona de justicia la cual me dará el señor juez justo en aquel día y no solo a mí a todos los que aman su venida la corona va a estar allí maravillosas palabras de Pablo ¿o no? entonces cuando el telón comienza a cerrarse sobre su vida Pablo garabatea las últimas frases de sabiduría que van a sacudir al mundo Pablo quiere estar seguro que él es tan efectivo dejando un legado en las últimas horas de su vida como lo fue en las primeras yo te voy a dar un secreto que también uno aprende lamentable y lastimosamente con la edad la gente va a olvidar todo lo bueno que hicimos por una sola cosa mal hecha al final de nuestras vidas así somos piensen en un jugador de fútbol de vuestro equipo para no mencionar a Messi para que no se me ofenda puede hacer una seguidilla de goles de campeonato si pierde el último partido no puede regresar a su país no que se tenía que haber retirado que es una vergüenza que es un pecho frío que solo le importa el dinero no representa la camiseta así somos y así con la misma vara que medimos nos mide el resto de la gente no importa lo que hayamos hecho Robert Schuller el fundador de la catedral de cristal era un hombre que cuando él levantaba el teléfono su producción para invitar a alguien un domingo le decía así desde Arnold Schwarzenegger que luego sería el gobernator de California Charlton Heston Frank Sinatra todos desfilaban porque era el hombre más influente de la Unión Americana por cadena nacional lo oía y lo veía todo el mundo sus últimos años sus familiares tenían que pedir una colecta para juntar para su ataúd la gente le dio la espalda y se olvidó por un par de cosas detalles menores que no vienen al caso y digo menores porque uno no debería medir a la gente así es injusto pero lastimosamente es la verdad todo lo que hayamos hecho en la vida no va a importar por una sola cosa mal hecha al final por eso hay que saber llegar no solo llegar por eso Pablo le enseña a Timoteo que empezar no es suficiente sino que debe terminar Eclesiastes 7 8 afirma mejor es el fin del negocio que su principio el fin entonces no importa cómo empezamos todos empezamos con bríos todos somos como Pinky Cerebro conquistaremos en el mundo y que dónde están los conquistadores cómo terminamos cuál es la diferencia la perseverancia persevera en la carrera dijo Pablo no dijo entrena más sé más delgado fíjate de comprarte ropa deportiva dijo persevera dos atletas la misma capacidad se unen al mismo equipo amateur uno logra ascender a la liga profesional el otro nunca más vuelve a jugar más que lo que jugó en la escuela secundaria dos empresarios tienen inversiones mercados similares estudiaron lo mismo uno gana millones el otro termina en la quiebra no me digan qué suerte que es un favor arbitrario bueno a este Dios lo bendijo y a este no no dos líderes acceden al mismo llamado de Dios en la misma noche o en la misma mañana uno impacta miles el otro regresa a conducir un Uber se cansó qué es lo que hace la diferencia entre los dos a menudo uno escucha a comentaristas deportivos decir este hombre tiene lo que se necesita para ganar este jugador tiene lo que hace falta el fuego sagrado yo digo qué es eso qué es el fuego sagrado podría ser qué confianza carisma un espíritu encantador competitivo probablemente eso puede variar conforme cada persona pero sospecho que eso más importante de todos es la perseverancia acá no hay uno que no conozca el cuento de la liebre y la tortuga la liebre dijo correr una carrera contra la tortuga es pan comido yo me voy a dormir la siesta hago así corro y la tortuga siguió 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 y cuando menos se acordó la liebre le había ganado la perseverancia entonces persistencia determinación tenacidad disciplina como suele decir mi amigo Yokoi Kenji dice la disciplina tarde o temprano vence a la inteligencia siempre la disciplina vence a la inteligencia él dice siendo mitad colombiano y mitad japonés él dice los japoneses no son más inteligentes que los hispanos pero si son más disciplinados él cuenta cosas maravillosas él dice cuando un japonés te cita una hora es esa hora no es ahorita después más o menos él dice que la primera vez que un hispano lo cita a encontrarse a tomar un café para hablar de negocios quedaron a las 8 de la mañana y a las 8 él estaba allí y ve que se hacen 8.15 8.20 llama y el otro hispano le dice ¿estás ahí? sí, sí, sí estoy yendo pero después entendió que estoy yendo puede ser me estoy bañando me acabo de despertar estoy en el tránsito llegó una hora y cuarto después sin disculparse antes de eso vuelve a llamar dice ¿te acuerdas que era las 8? y le dice ahí estoy por caerte él dijo a lo mejor cae en parapente y él explicaba que eso es la disciplina la autorregulación autorregulación del comportamiento por eso hay gente que está condenada a ser empleado porque si no le dicen a qué hora entrar y a qué hora salir lo comen los piojos como decía mi mamá si no le dicen esta es la hora ahora para irte ahora está la hora del lunch necesitan porque no tienen autodisciplina yo suelo decir siempre que nadie puede exigirme una norma de calidad más alta de la que yo me autoimpongo internamente soy consciente de todos mis defectos si ustedes son testigos de que los hablo aquí abiertamente pero también tengo que reconocer sin pudor porque me lo he ganado y sin falsa modestia que soy el hombre más profesional y más disciplinado que yo conozco nunca me topé con un hombre más disciplinado que yo nunca nunca ¿soy en argentino? aguántesela pero nunca me lo voy nunca me encontré con alguien más profesional que yo nunca y estuve trabajando en CNN y estuve trabajando en televisión toda la vida nunca me encontré con alguien que llegara más temprano que yo y que se fuera después que yo yo nunca llegué a un estudio de televisión sin haber aprendido la letra sin haber estudiado la vida del invitado yo siempre y nunca me he parado acá sin haberme preparado nunca nadie me puede decir te voy a exigir algo que no estás haciendo nadie puede darme una exigencia más grande de la que yo me autoimpongo eso es disciplina es hacer lo que tengo que hacer cuando me toque hacerlo tenga ganas o no y aunque no tenga sentido lo voy a hacer una vez le dije a mi mamá cuando era chico mamá no tengo ganas de ir este domingo a la iglesia y ella muy comprensiva cosa muy rara en ella me dijo es normal que te pase eso hijo te entiendo dije entonces este domingo puedo faltar dice no no este domingo vas sin ganas no tengo ganas de ir al colegio si a mi me pasa de igual hijo y entonces vas sin ganas trabajas sin ganas sirves a Dios sin ganas hay días que yo quiero servir a Dios con ganas y hay días que no tengo ganas de servir a Dios pero eso no cambia mi perseverancia se me asignó una tarea en el reino entonces yo no puedo depender que esa tarea esté asignada por mis ganas el piloto del avión sube a conducir el avión tenga ganas o no tenga ganas no los mata a todos porque hoy no tiene ganas él sabe que es su asignación entonces durante años se creía que la potencial de cualquier persona era el coeficiente intelectual y ahí estábamos fregados unos cuantos porque decían yo que coeficiente tengo y nos medíamos y daba menos 10 no había tabla para abajo para nosotros pero hay muchas personas que poseen un alto coeficiente intelectual me consta y son necios son un fracaso y los expertos han llegado a argumentar que hay algo que predice el éxito que te vaya bien mucho más que el coeficiente intelectual es el coeficiente de adversidad cuánto puede soportar una persona su nivel de resiliencia de resistencia entonces la persona que se rehúsa a darse por vencido tiene un coeficiente de adversidad muy alto su umbral de frustración no es bajito es elevado viste que nuestros hijos se frustran y se quieren quitar la vida porque no hay wifi porque tarda en cargar el video me tarda el video vos lo querés matar es decir señor yo lo traje a este mundo y yo lo puedo quitar y lo que hemos pasado cosas yo no he pasado cáncer situaciones propias demasiado duras como otros me consta mi respeto su umbral de adversidad muy alto entonces cuando viene el enemigo y los derriba suelen levantarse y le dicen de verdad satanás eso es lo mejor que tiene esperaba algo mejor y hay líderes que tienen el corazón y la cabeza para el liderazgo las ideas pero no tienen los hombros para sostenerlo tienen el conocimiento pero no se aguantan el peso no pueden lidiar con la adversidad a mi me sorprende que cada vez hay más líderes contemporáneos que los conozco que se deprimen y les digo no estás en el día y dicen no me tomé un sabático pero ¿por qué te tomaste un sabático? estoy bajo mucha presión ¿y qué le queda a la gente? están en el Titanic van a buscar al capitán y se tomó un sabático los líderes ya no no los hacen como antes la buena noticia es que si bien no podemos hacer mucho para mejorar nuestro coeficiente intelectual sí podemos mejorar drásticamente nuestro coeficiente de adversidad con Dios podemos fortalecer desarrollar nuestra habilidad para soportar adversidades perseverar alguien tiene que decir amén vos sabés que hay una hay una maratón hay una maratón en Boston que se hizo muy famosa por una montaña dentro del trayecto justo en el kilómetro 30 donde llegan a una subida empinada y larga la conocen como la colina rompe corazones acá la puse en inglés pero como mi inglés es muy británico no los quiero avergonzar díganlo ustedes con ese espanglish espantoso la colina rompe corazones dicen que allí justo allí el corazón del corredor dice basta y esta colina está en la peor ubicación posible del trayecto porque justo cuando el maratonista empieza a juntar las fuerzas para terminar la carrera se la encuentra y a menudo los corredores hablan de chocarse contra el muro ahí es el muro es cuando el cuerpo agota su reserva de glucógeno y entonces es reemplazado por el ácido láctico cuando el ácido láctico reemplaza el glucógeno es como pasar un automóvil muy mal el ejemplo pero para que se entienda de una manera simple de gas a gasolina o de gasolina a gas como pasaban en algunos de nuestros países ese cambio deja sin oxígeno al auto y en el cuerpo humano es algo similar es cuando las piernas comienzan a sentirse tan pesadas como el pavimento que están pisando y todos los corredores profesionales aseguran que se chocan contra esa pared invisible más o menos en el kilómetro 29 entonces las colinas de la vida que no logramos escalar también pueden rompernos el corazón literalmente fijamos metas ponemos lo mejor de nosotros y nos chocamos contra el muro son los momentos que revelan nuestro coeficiente de adversidad nos dejan al descubierto de qué cuernos estamos hechos de qué madera estamos hechos si somos de manteca si somos de mantequilla a veces lo peor no es la colina sino lo peor es descubrir que no tenemos la resistencia para hacerlo y Pablo escribe continuamente acerca de los desafíos de esos momentos los corintios están corriendo una carrera el trayecto está repleto de colinas de largas empinadas montañas y Pablo les explica que la única manera de atravesar ese muro va a ser por el poder de Dios en la segunda carta de corintios capítulo 4 versículo 8 dice nos vemos atribulados en todo pero no abatidos perplejos pero no desesperados perseguidos sí pero no abandonados derribados 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 en el piso pero no vencidos no destruidos alguien tiene que celebrar esa palabra derribados no vencidos en palabras más simples te vas a pegar la jeta contra la lona más de una vez pero te vas a poner de algún modo de pie y vas a seguir adelante entonces Pablo le dice a los cristianos así somos y eso se supone que estamos hechos somos de los que se levantan cuando los derriban y hasta que no sintamos la campana no nos bajamos del ring vamos a seguir dando pelea entonces para correr la carrera con perseverancia necesitamos tener un espíritu desafiante inquebrantable que se niegue rotundamente a poner un punto donde Dios está poniendo una coma no es punto final Proverbios 24 16 dice los justos pueden tropezar hasta 7 veces y 7 veces volverán a levantarse no está diciendo que ese es ese es el máximo está diciendo que podría haber dicho se caen 50 veces 50 veces se levantan en cambio basta una sola calamidad para derribar al perverso significa que esto exime de calamidad a los cristianos no las calamidades no nos voltean que le daba a Pablo la fuerza para seguir adelante porque y como se levantaba cada vez que lo derribaban bueno en 2 de Corintios 5 14 él dice da una explicación que lo motivó toda la vida a correr la carrera le dice el amor en Cristo domina nuestras vidas y yo me he sentido muy cansado y agotado muchas veces en la vida como todos me es imposible a mí recordar en algún momento estos 36 años de servicio que tuviera que no tuviera que enfrentar el desánimo que es lo que me obliga a seguir adelante a veces si soy honesto diría que a veces me obligó la culpa fue mi combustible combustible corrosivo por cierto porque yo sabía lo que hice lo que pensé lo que dije sé los errores de mi pasado sé los errores que sigo cometiendo y entonces siento que debo seguir en la carrera para compensar tanta torpeza tanta canallada de mi parte entonces digo bueno por culpa voy a seguir mínimo en lo que puedo hacer por Dios por lo que le hizo por mí pero al final esa misma culpa me termina derribando nunca la culpa me ayudó a levantarme a veces me he dejado que el combustible sea el miedo hago las cosas correctas por las razones equivocadas me siento obligado a seguir en la carrera por miedo a lo que otros puedan pensar porque van a decir que abandoné porque no quiero que me maten en las redes porque van a decir que fracasé o por miedo al infierno y el miedo me persigue entonces empiezo a correr la carrera pero estoy tan enfocado en lo que me persigue que pierdo la noción y pierdo de vista la orilla a donde voy y no logro ver la meta y entonces me siento en la pista otra vez Pablo dice ni el miedo ni la culpa el amor de Cristo tiene que ser tu combustible tu amor por Cristo es tan apasionante que no puedes detenerme no vas no puedes detenerte no vas a detenerte aun cuando tienes todas las razones para hacerlo es la certeza de lo que esperamos la convicción de lo que no vemos entonces el desafío es mantener la fe cuando lo único que podemos ver frente a nosotros es una colina rompecorazones yo quiero que pienses momentos específicos en tu vida vamos de verdad porque algunos dicen yo estoy fuera de toda esa valentía que mencionas no tu vida acaso no fue un producto de perseverancia para alcanzar la victoria ¿cuántas veces quisiste abandonar y no lo hiciste? estás acá y hoy lo estás celebrando porque no te diste por vencido porque no te entregaste a ver tienes cierta discapacidad en el aprendizaje no eres subnormal ni mucho menos pero te cuesta estudiar y sin embargo aprobaste ese examen saliste adelante lo aprendiste de memoria tuviste que tener el triple de esfuerzo que alguien que le es más fácil pero lo hiciste te trataban injustamente podemos dar cátedra a algunos adultos de lo que era el verdadero bullying en nuestro tiempo aunque no se lo conocía así y nadie nos defendía nos hacían bullying desde los maestros y nos abrimos paso a una sólida vida adulta estuviste a punto de abandonarlo todo y hoy estás celebrando otro aniversario sirviendo al Señor batallaste con tu adicción y llevas años sobrio el proceso de quimioterapia y radiación fue devastador y finalmente escuchaste la palabra remisión entonces es posible tener momentos de celebración pero la mejor de todas va a ser cuando lleguemos al cielo porque Pablo dice que lo que nos espera allá va comparado con los problemas actuales dice los problemas de ahora sea lo que sea hay cáncer se te muere quien se te muere esos problemas son ligeros triviales inocuos pasajeros superficiales pueriles efímeros no existen y quien está diciendo esto es un tipo que su salud está deteriorada quizá algo ciego confinado en prisión cuál es su futuro que mañana el verdugo le corte la cabeza y está celebrando porque sabe lo que le espera que ninguna mente humana lo puede comprender y los cristianos te voy a decir algo que va a sonar espantoso pero para que lo tuiteen los cristianos sabemos morirnos como una vía de eso estamos hechos no nos rendimos ante la muerte porque en todo caso sabemos que detrás de la colina rompecorazones y está nuestro hogar celestial y esa convicción nos da energía cuando no hay fuerzas hace que nos pongamos de pie si o no cuando el mundo nos da una paliza nos vuelve a levantar nos hace continuar en la carrera y este es el mensaje que Dios me envió a que te diera personalmente ¿están listos para esto si o no? mírame 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 y escúchame con atención porque solo lo diré una vez vas a correr esta carrera llamada vista llamada vida ¿me oíste? vas a exponerte otra vez te vas a levantar vas a poner tus pies de nuevo en la pista es una elección que vas a hacer todos los días hasta que te mueras dirás hoy voy a elegir la valentía hoy voy a elegir seguir en carrera tenga ganas o no tenga ganas y Dios me dice que te diga y no me interesan tus excusas te vas a levantar de la cama vas a dejar la palabra de presión atrás y vas a correr otra vez y Dios me dice que te adelante vas a fracasar algunos están diciendo ok señor te entiendo voy a correr y voy a correr el riesgo de fracasar y Dios te dice no, no no me estás entendiendo no me estás escuchando entre lo que yo digo y lo que estás escuchando estás eliminando la frase vas a fracasar yo nunca dije que era una posibilidad que era un riesgo que podría fallar no te estás arriesgando al fracaso si sales a correr vas a fracasar en más de una ocasión Dios está consciente de eso por eso pide perseverancia no pide que llegues rápido sin fracasos y en el trayecto de la vida vas a encontrarte con varios muros con varias colinas rompecorazones rompevoluntades y rompepiernas y vas a continuar ¿me oíste? vas a continuar te vas a levantar vas a tomar un segundo aire y vas a llegar a esa bendita meta aunque tengas que morir en el intento vivo o muerto vas a llegar ahí porque ahí es cuando te vas a dar cuenta si crees lo que predicas creer y tu disciplina y perseverancia van a vencer a la inteligencia a los dones a los recursos y a los talentos y Dios te dice yo no voy a tolerar que ninguno de los corredores de mi equipo se sienten con su antorcha en la mitad de la pista si no tienes una fe que te libera entonces vas a continuar con la fe que te sostiene si no es con glucógeno glucógeno será con ácido láctico pero vas a seguir corriendo la carrera no es siempre para los rápidos ni la batalla para los fuertes sino para los que perseveran hasta el final yo sé que a veces no tienes ganas de correr así que esta es la palabra vas a seguir corriendo sin ganas y aunque la niebla no te deje ver la orilla o no puedas divisar la costa o no tengas la foto final dice Dios no te rinda no es una sugerencia es una orden acaba la carrera ¿me oíste? respira mueve los brazos las piernas levántate atraviesa ese maldito muro y corre la carrera que te fue asignada eso es la vida dice Dios un aplauso al rey de resis y al señor de señores campeones arriba alguien tiene que celebrar fuerte por estos corredores que no se van a detener por los maratonistas de la vida vamos celebra con el mayor aplauso eufórico que tenga como si hubiese ganado tu equipo la final del mundo aleluya a correr a correr mi viejo a correr mi querida a fajarse y a correr vamos celebra ese rey que nos ama soberano Dios que lindo no te entregue no te rindas no baje los brazos impresionante que lindo aleluya ese es Dios te amo Señor pon tu mano en el corazón si puedes porque antes de despedirnos quiero hacer una oración que hagamos una oración todos juntos por ese corazón que la colina rompió intentó quebrar por ese espíritu quebrantado yo sé que no hay prótesis para espíritus amputados pero soy consciente que el único que los puede reparar es aquel que lo creó es aquel que nos lo regaló no hay frases no hay positivismo no hay coach no hay nada que pueda volver a sanar nuestro corazón que no sea Dios no hay otro y Dios quiere que ponga las manos en el corazón y le diga Señor yo estuve sentado a la pista abandonando comitea y cometí el error de no continuar pensé que la caída se contaba como derrota pensé que el que me doliera la ingle y que no tuviera respiración se contaba como abandono de carrera y dice no continúa yo sabía que ibas a caer estamos derribados dijo Pablo pero no vencidos porque las batallas las victorias y las derrotas son opacadas ante la gran victoria final de la guerra entonces se gana se pierde pero al final el Señor vence y eso te tiene que dar fuerzas que a veces se gana a veces se pierde como en el fútbol hay temporadas enteras donde te toca perder empatar llegar a casi el final o ni siquiera pasar la primera ronda eso es fútbol yo diría la misma metáfora esto es vida a veces nos toca llegar a la final a veces no a veces ni calificamos pero seguimos siendo jugadores seguimos siendo corredores de eso estamos hechos de eso es la vida y nos van a querer romper el corazón y nos van a querer quebrar las piernas y nos van a querer descalificar pero seguiremos luchando seguiremos adelante yo voy a orar para que algo de esa perseverancia que estoy convencido que Dios me regaló venga ahora sobre ti porque es de lo único que yo puedo valga la frase inflar un poco el pecho yo he estado allí yo no me he rendido yo no me he retirado yo no me he mandado a mudar he estado ahí con momentos tristes y he estado ahí a donde Dios me pusiste y hasta el cambio de orden yo no me muevo eso no significa que cuando Dios cambie mi asignación voy a obedecer pero hasta tanto Dios no me cambie la orden seguiré la última y si esa última nunca cambia hasta que me tenga que morir eso será lo último que Dios me encontrará siendo cuál fue la última orden que Dios te dio recuérdalo no tienes que pedir reconfirmaciones no tienes que decir Señor vuelve a hablar conmigo Dios dice yo hablo claro cuál fue la última orden quédate ahí permanece no te entregues no te rindas que la muerte te sorprenda vivo llega vivo a tu muerte llega corriendo a la muerte porque algún día vas a mirar para atrás y vas a estar orgulloso de estos días en que no te rendiste en que seguiste en que continuaste con errores con virtudes tú estás hecho para estar en la pista así vamos a estar arrastrados heridos pero decimos Señor tomamos el compromiso de la autorregulación de la disciplina nadie nos va a exigir nadie nos va a perseguir para que seamos más fieles para que lleguemos temprano para que sirvamos la milla extra para que oremos más para que leamos más las escrituras nadie me lo va a tener que exigir me auto impongo la disciplina para ser el gestor de mi propia vida para administrar como gerente si o o del resto de mi vida hasta que me toque partir a la eternidad y ahora si ponga la mano en el corazón y dice Señor yo estoy orando por mi corazón roto por mi corazón herido para que Dios sane las heridas para que Dios cicatrice todo dolor Padre he transmitido lo que creo me has dicho que diga a este tu pueblo a este tu ejército a estos tus hijos aquí a los que miran desde casa las frases no te rindas no te entregues no te no bajes del ring sigue cuando no veas la orilla eso sigue nadando brasea 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 sigue nadando yo sé que te has preguntado y que si estoy nadando hacia el sitio equivocado sigue nadando porque que si no que si no estás equivocado no lo vas a saber subiendo al bote sigue sigue continúa pelea por tu vida pelea por lo que amas pelea por tu ministerio si un león defiende lo que Dios te ha dado lo que crees que tienes de parte de él y si lo único que tienes es la salvación bienaventurado guárdala cuídala y corre la carrera porque la carrera no es de los valientes y los más rápidos sino de los que saben llegar de los que se mantienen yo oro para que haya longevidad en todos los que están hoy en River en el ministerio en el llamado en el propósito que nos volvamos a encontrar si es aquí antes del cielo más viejos más adultos y digamos que es de tu vida sigo sirviendo al Señor que es de tu vida sigo alabándole ya no tengo ni voz el reuma me está liquidando pero aún con mi un hilo de voz cada mañana me levanto a clamar a Dios eso es perseverancia el gran Gamaliel dijo si esto no es de Dios se desvanecerá en días pero si algo es de Dios tiene un sello una garantía no lo podréis parar no lo podréis detener porque el amor de Dios nos cautiva vamos a darle un aplauso al Señor amén amén y amén gloria a Jesús se nos fue la hora en casa chau 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 y aquí Dios te bendiga Dios te guarde a no rendirse gente hasta la próxima apareciste una noche de soledad abandonado y perdido te reconocí tu voz diciéndome no temas yo estoy aquí el Padre me envió por ti y me curaste las heridas me sanaste mi Jesús todas mis cargas las dejaste allí en la cruz algo tan grande no lo puedo comprender oigo tu dulce voz diciéndome una y otra vez oh 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 eres bienvenido eres amado una y otra vez oh 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 bienvenido al River eres amado oh 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 apareciste en una noche de soledad abandonado y perdido te reconocí tu voz diciéndome no temas yo estoy aquí el Padre me envió por ti y me curaste las heridas me sanaste mi Jesús todas mis cargas todas mis cargas las dejaste allí en la cruz algo tan grande no lo puedo comprender oigo tu dulce voz diciéndome una y otra vez oh 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 eres bienvenido eres amado una y otra vez eres amado bienvenido al River eres amado oh 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 Eres amado una y otra vez